Baskoni a Barça, a partir de las seis y media de la tarde Más que un tapón ha sido, no sé, una parada de portero de fútbol Lanzamiento de Quachitán de tres ¡Cómo le gustan estas situaciones llegando! Qué facilidad tiene Chema para notar este tío en el trícono Un tubo hacia el aro Normal que lleve dos y medio por partido El catch and shoot, el recibir, tirar